Ahora, tienen desde que salimos del gobierno, investigando a mi amigo Gonzalo Castillo, investigando por el Ministerio de Obras Públicas. Yo trabajé en el Ministerio de Obras Públicas y aquí están todas las obras de Gonzalo y de MOPC. Y todas las obras se pueden verificar y no he encontrado nada en contra de él. Y como no he encontrado nada en contra de él, vinieron a hacer este entramado, esta película de mal gusto al pueblo dominicano. Llamando a Gonzalo Castillo a entrevistarlo por primera vez en dos años y ocho meses. Y en la primera entrevista le dicen que está preso. Eso es inaceptable. Eso es un abuso del debido proceso. No, escúchame. No hay debido proceso. Desde que este ministerio comenzó a trabajar, no ha habido el debido proceso. Todos lo han violentado. Todo. Y no vamos a soportar que a Gonzalo Castillo lo tengan preso injustamente. ¡No querían en la calle! ¡Adéfiante! ¡Défiante! ¡Adéfiante!